mis amores, buenos días, buenos días, mis amores, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a todas las personas que no me conocen y son nuevas, yo soy Griselda, bienvenidos sean todos, la mañana de hoy está hermosa, chicas, miren, pero antes de seguir hablando de la mañana y del día, de cómo amaneció, por favor, las muchachas que no se han suscrito, los muchachos a este canal y ya tienen un tiempo perteneciendo a esta gran comunidad de Griselda Vlogs, como que ya es hora de que se suscriban, verdad que sí, suscríbanse, es totalmente gratis, solamente tienen que hacer tickets ahí y apretar ese botoncito de seguir, la mañana de hoy está fabulosa, mis amores, miren cómo está mi rostro espléndido, ay, cuando le da así el solcito de la mañana, miren ese cielo, cómo está, la mañana está hermosa, déjenme decirle, amanecimos con una rica temperatura el día de hoy, va a subir a sobre los 70 grados y hoy estamos como si estuviéramos donde, porque está fresco todavía, cuando se caliente que va a estar fuerte la situación, ni siquiera se puede comparar a Santo Domingo, el calor que hace aquí en el verano, cuando ya está en lleno, nada, mis amores, ay, mira dónde se me metió, llegue, llegue, ay, Dios mío, esa perra, miren, yo le digo a ustedes, cuando sal de ahí, pero señores, yo pensé que cuando yo pusiera eso ahí, ella no iba a entrar, pero ella entra de todos modos, ella se vuela, porque a mí me parece, muchachas, que a ella le da un olor de, del perro que hay ahí en el lado, por eso es que ella se vuela, la, la cerquita esa que yo tengo ahí, y, y se va a oler por ahí, por la esquina, eh, ahora ella se pone a oler por ahí, por los lados donde está el gris. Mis amores, de aquí vengo yo con mis recomendaciones para mostrarle algo que me acaban de enviar mi gente de OKP, esta es una máquina Robox, vacuum cleaner, modelo K5 Pro, me acaban de enviar esta fabulosa aspiradora Robox, que me va a solucionar los problemas de limpieza, ¿por qué? Porque mientras nosotros estamos cocinando, la máquina se programa para que ella haga su limpieza, todos los días usted puede programar su máquina, o sea, la programa la primera vez, y ya luego la máquina todos los días a esa hora está limpiándole su piso, así es que les voy a dejar este fabuloso video para que ustedes vean cómo funciona esta fabulosa máquina. Miren esta belleza, miren, viene herméticamente sellada, protegida para que no se maltrate a la hora de el transporte. Vamos a ver. Miren qué bello, eso está sumamente protegido, vamos a ver qué tiene dentro. Miren qué linda que está, está muy bonita esta máquina. Por aquí están las piezas, por aquí tenemos el cargador que vamos a estar utilizando, aquí va a ir la máquina a conectarse, este es el manual de instrucción en el cual ustedes van a encontrar toda la información para poner a funcionar la máquina. Por aquí están estas piecitas que son las que se le van a colocar debajo a la aspiradora. Son cuatro, cuatro piezas, mirenla. Esta es otra de las piezas. Y por último tenemos el cargador que va directo a la corriente. Vamos a proceder a ensamblar. Vamos a proceder a colocar estas piezas que son las que se van a encargar de ir limpiando, estas escobillas. Aquí está, ya está ensamblada. Vamos a voltearlo. Y vamos a leer el manual porque esto se debe de poner y programar. Mis amores, si esta pieza, como ven, la introducimos aquí, ¿verdad? Y luego le colocamos arriba, van a ver, le colocamos esto así. Eso tiene como un imán que queda sujetado ahí. Vamos entonces a conectarla a la corriente. Vamos a proceder a retirar esta banda. Por aquí van a encontrar donde va a ir todo el sucio. Miren esto. Ven, es como una, esto es el filtro. Por aquí va a entrar todo. Ven, ahí va a caer todo el desperdicio. Ese es el filtro. Viene con dos filtros de estos. Y se encuentra ahí debajo de esa tapa. Por aquí está este filtro adicional que viene junto con aspiradora. Y estas, estas otras dos piezas. Ven. Estas dos piezas más el filtro. Por aquí vamos a conectarlo. Vamos a tenerlo aquí siempre conectado, ¿verdad? Por aquí. Y ahora vamos a poner a cargar la aspiradora. Continuamos. Ok. La vamos a dejar aquí. Como pueden ver, encendió el botón. Vamos a encenderlo aquí. Me imagino que tiene un poco de carga. Y miren como ella comienza a limpiar. Ven. Eso es divino. Me encanta como se ve. Ven. Si ella choca puede seguir limpiando. Hay que programarla para que ella pueda hacer su trabajo todos los días. Vamos a ponerla aquí para que ustedes puedan ver cómo ella va a trabajar. ¿Verdad? Y ahora, miren, observen cómo ella va a ir a guardarse después que se descarga. Y ahí ella va a comenzar a cargarse. Ven. Genial. Fenomenal. Chicas, miren aquí en el tiempo que ella estuvo recogiendo. Miren todo lo que ella... Miren todo lo que ella recogió. Miren. Ven. No me mueres. Estas máquinas son el final. Miren. Ay, 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 ay. Todo eso lo recogió ella. Ven. Ven. Todo ese sucio acumulado. Y este es el filtro. Miren eso. Ay, santo Jesucristo. Y en la descripción de este video van a encontrar el link donde los va a llevar directamente para que puedan comprar su aspiradora Robox. No se van a arrepentir, eh. Miren todo lo que ella pudo recoger. Y eso que nada más fue un ratito que duró encendida. Así es que yo se las recomiendo 100%. Su aspiradora Robox de OKP. Ah, y no se olviden que es el modelo K5 Pro. Ay, chicas. Estoy contentísima, contentísima porque ya los muchachos llegaron a los 5,000 suscriptores. Wow. Grano a grano la gallinita se llena el buche, dicen. ¿Verdad que sí? Y qué bueno que ellos están creciendo y que también ustedes están, ustedes son partícipes de ese crecimiento que tienen ellos. Gigi, ven para acá. Miren, miren. Miren. Esa perra es un desastre. Ellos muy agradecidos con eso. Muchacha, las flores que tienen la bola están grandotas. Ay, Dios mío. Yo estoy súper emocionada. Ay, ya está. Gigi, ven para acá. Estoy súper emocionada. Les muestro. Chica, miren qué hermosas están. Ay, Dios mío. Miren qué bellas están esas bolas. Mi sobrina dice. Ay, tía. Yo estoy sorprendida cómo son esas bolas, esas rosas, esas flores. Eso es bellísimo, muchacha. De verdad que sí. Eso es hermoso. Esa bola, yo la cuido mucho, esa mata. Miren, estas se dieron pequeñitas. No sé por qué se dieron tan pequeñitas estas. Pero este año echaron más. Yo lo que voy a hacer es, muchachas, que las voy a sostener con algo para que no se me caigan. Miren, pared. Ay, Dios mío. Miren, la mata. Concho, que yo le voy a echar esa mata. Y miren cómo tiene esa polilla. Ay, Dios, miren todos esos pájaros que tienen ahí. Ay, las que saben que tienen esas plantitas. Díganme que yo le puedo echar, muchacha, para que se me sane. Miren qué belleza. Miren cómo vienen todas esas flores. Miren. 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 Este año sí. Este año hay producción de ellas. Miren esa perra cómo está allí, loca por salirse. Vean. Vean cómo está ella ahí. Gigi. Gigi. Ven. Mira, mira. Saluda a la chica. Dile hola. Hola. El chico del jardín vino hoy. Ya le dio mantenimiento a esto. Le dio mantenimiento a la grama. Ay, pero yo no sé por qué que cuando él me le pasa la máquina, la grama se ponen como que se aplastan. Ay, le voy a mostrar qué bonito quedó ese corte. Espérense. Ay, Dios, ojalá que la perra no salga. Ay, porque sí sale. Y sí sale. Ay, qué linda está la grama. Dios, que me la bendiga. Ay, Dios, que me la bendiga mi matica tan linda que está mi hierba. Ojalá que no pase como el año, como un año. ¿Se acuerdan? Cuando me sembraron esa grama. Que se secaron secas. Eso estaba horrible. Ven, Gigi, vamos para arriba porque tú no hiciste nada. Ay, Dios, chica. Yo salí sin la llave. Ven, miren, la puerta está cerrada. Salí sin la llave para el patio y parece que le puse seguro. Chicas, yo cocinando ahora, yo había comprado un puerro. Y yo vi en, yo vino un amigo que tengo, él sabe quién es, cuando yo diga esto, él sabe quién es esa persona. Me dijo, a él le encantan las plantas, a él le gusta sembrar todo, él hasta siembra hasta cebolla en su casa, en tarro y esas cosas. Y él me dijo, a mi Grisela, cuando tú compres puerro, porque el puerro que se siembra con semilla, crece muy débil, debilucho. Entonces, según él, porque él ha sembrado así con semilla y le creció muy finito. Él me dijo, mira, tú coge el puerro, le corta la parte donde está la raíz, miren. Y la otra, tú la siembra. Yo lo puse ahí por el momento, pero yo voy a sembrar mi puerro. Ay, sí, ahí está, míralo ahí, donde está. Lo tengo ahí para coger el tarro, mi amor, y sembrarlo, porque yo quiero seguir cultivando puerro. Ay, sí. A mí me encanta el puerro. A Michael es también débil con el puerro, le encanta. Me gusta el puerro con arroz blanco, con huevo reborteado. Ay, o como le dirán en otros países, huevo estrellado. Me gusta, ay, me encanta. Y el olorcito, ay, qué emoción. Ahora mismo estoy aquí cocinando, miren cómo me pongo, como un camarón de colorada. Ojalá que a mí no se me manche la cara, muchacha. Yo le estoy pidiendo a Dios que mi cara no se manche, porque ya cuando uno va entrando en edad, se le mancha la cara. A mí en un, hubo un tiempo, chicas, que a mí, cuando yo vivía en República Dominicana, se me hicieron dos manchas aquí. Miren, y yo luché mucho con esa mancha. Yo no sé si ustedes pueden ver un poquito, porque se ven un chililín todavía, un poquito aquí, miren ahí. Se ve, si ustedes, si ustedes se fijan bien, 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 se me ven un poquito esas manchas. Y yo luché tanto con esa mancha para que se me quitaran. Me ponía mucha crema. Eso fue un solo día que yo cogí un sol y yo tenía uno lente puesto. Ese día yo tenía uno lente puesto, oscuro, me acuerdo yo. Y ahí justamente a donde terminaban los lentes, la orilla de los lentes aquí. Ahí me salieron esas dos manchas. Ay, Dios, yo parecía como que de los que juegan fútbol, que se ponen dos cosas negras ahí. Así, eso me iba a frustrar a mí si se me quedaban esas manchas ahí en la cara. Porque yo estaba un poquito más joven. Ustedes saben, uno peleando con la edad. No, mentira. Pero yo no quería tener las manchas esas ahí. Porque iba a tener que estar constantemente poniéndome base. Y yo no me pongo nada en la cara, absolutamente. Yo lo único que me pongo es polvo y un chin de pintaladero. Porque total, yo no me sé ni siquiera maquillar. A mí me encanta ver esas mujeres cuando se hacen esos maquillajes tan lindos. Pero, muchachas, el tema es que yo me transformo cuando me maquillan así elaborado. Porque yo no me parezco yo. Miren, miren, esa foto que está por ahí. Esa no se parece a mí. ¿Verdad que sí? No. Por eso es que no me gusta maquillarme elaborado. Chicas. Voy a salir. Está como que si fuera a llover. Espérense. Es que llevo la domana ocupada. Está como si iba a llover, pero yo no creo que llueva. Miren los lentes cómo van. Ay, Dios mío. Pero, estas matitas no se le echó agua ayer. Y esa tierra está, se ve seca. ¿Y qué ustedes creen que yo voy a hacer? Chequen. Cogí esto. Para ir con el sol. Ya es tarde. No hay sol, eh. Yo creo que yo lo puedo mojar. Si llueve, que se mojen más. Pero tengo que mojar esa mática. Porque se ven, esa tierra se ve demasiado seca. Y no quiero que se me mueran las florecitas. Les voy a enseñar. Mirenla. Y ven. Que la tierra está seca. Ay, Dios. Dios. Dios mío. No me gusta echársela arriba. Porque no es bueno. Pero esa tierra está bien seca. Guau. Eso me da pena, esa situación. Voy a tener que echársela ahí. Ahí. Ay, Dios. 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 Vamos a echarle un poquito a esta. Miren qué linda está, muchacha. Vean, y está llenecita. Pero yo no sé por qué es que. Yo no sé por qué es que ya no miran para acá. Y miran para allá, para ese lado. Yo no entiendo. Miren qué linda. Ay, Dios mío, mamá. Espérense. Miren qué belleza tropical. Miren qué belleza. Y este año, miren cómo esa hierba creció tanto. Y tiene tanto botoncito. Mucho, mucho, miren tiene. Mucho botoncito. Y miren qué linda está esa. Esa trae mucho hijito. Ven, miren. Eso trae. Cada, cada pucha de esa. Echa como seis flores o siete. Cada pucha. Esa mata. A mí no es que me gusta mucho. Me está ropando esa otra. Ahora, déjenme a buscar otro poquito de agua para continuar mojándola. Chica, miren qué hermosa queda la grama. Miren qué linda está. Guau, está como cuando la sembraron. Miren, tupinita, tupinita. Ay, qué emoción tengo. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Porque no quiero ya hacerle más, Dios, a mi propia matica. Ay, me encanta cómo está mi grama. Miren, ustedes ven que por ahí viene la puchita. Ay, eso está seco. Tengo que venir y échale agua. Ay, Dios. No. Miren qué linda. Toda la grama está hermosa. Ay, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Ay, qué emoción tengo. Qué emoción. Miren, hoy la cortaron. Y se ve así de hermosa. Bella. Verdecita. Ay, verdecita. Qué emoción. Miren esa matica, pero esa le corresponde al vecino del lado. De esa piedra para acá es mío. De esa piedra para acá es mío. Miren, miren cómo está la lavanda. La lavanda está así. Ay, pero tiene muchos ramitos que están secos ya. Ay. Muchos ramitos secos. Que esos ramitos ya no crecen para nada. Eso no tiene nada, nada vivo. Y mis plantitas aquí están. Pero ellas tienen la tierra como... La tierra está húmeda, se siente. Ay. Qué bellas. Se están regando ya. Y mis rosas ya están casi naciendo. Miren qué linda. Ay. Pero yo no sé por qué yo compré esa rosa. Yo la compré. Y esas rosas tenían que venir por muchas, grandes. Una cantidad, un ramillete. Pero yo no veo que vienen así. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó ahí? Me engañaron. ¿Qué es lo que pasa? Ja. Bueno. Chicas, ¿a cuántas de ustedes les gusta comerse el arrocito blanco así? Y hace eso, miren. Ay, Dios mío. Esperen que se me pegó en los dedos. Esperen que hacer eso. Pero ¿y por qué que se me peguen los dedos? ¿Qué pasa? Que no tiene mucho aceite. Coméselo así, vean, en bolita. A mí me encanta. Chica, voy a ir ahora a comprar. Ay, está como frío. A comprar un yogur y una cosa a los niños. Ay, me lo llevo. Vamos. Pero esa chancleta tan cosa. ¿Qué he hecho? Están al revés. Me los llevo a los cocolizos. Claro, porque que ellos, ellos no salen de aquí. Siempre he metido ahí. Llegan de la escuela y he metido ahí. Ahora voy a sacarlo un poco. Dime, ¿qué he hecho? Cuando tú tenías seis, cuatro, tú deseaste ser. Que si yo deseé ser una youtuber, cuando yo tenía cuatro años. Sí. Yo no sabía ni siquiera que eso existía, Keisha. Para más decirte. Ni me imaginaba. Oigan, qué pregunta me hace esa muchachita. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Te arreglaste la chancleta, mami. Ok. Muchachos, miren cómo están ellos. Miren, muerto la risadita por esa guaguita. ¿Por qué que se ríen? ¿Por qué este carro tiene ojo? Ay, de verdad, miren, miren. Miren, miren. Tiene ojo. Ay, mi madre, miren esto. Yo nunca he visto un carro que tenga ojo. Y ojalá. Vamos, bájense, bájense. Véanle los... Véanle los aros. Miren, ellos están gozando con el carro. Dios mío. ¿Dónde van? Este carro está lindo. Está lindo. Ya, está bueno, Keisha. Está lindo. Ya, tranquilo. Este es el Scooby. Véanle las cejas. Véanle las cejas.